Te llamo una serpientita ¿Cómo? Ah, ok Algo así de avísame No, no leí mucho porque no leo, pero algo vi Ok, ok Bueno, ¿qué queremos hacer? Esta me gusta mucho, tú me la enseñaste Esta me gusta mucho, pero bueno Sí, probablemente se nos va a cortar el live Pero ya hacemos otro ¿Qué se corta la hora? Neta, en serio, cuando se corta este live Cuando terminemos el live Neta, tienen que correr a YouTube Eso estaba diciendo Ay, sí, no, es verdad No, pero está bien, está bien Yo creo que lo podemos seguir haciendo Terminando este live Terminando nuestro live oficialmente Ustedes, 11.3K Corran Se tienen que ir a YouTube A Macabezo Así, Macabezo Tan simple como eso Ay, rimó Macabezo tan simple como eso Macabezo tan simple como eso Y yo, Bárbara que bajo López 21 Porque, como sabrán Bárbaras López Pérez Estaba agarrado Ay, un montón Oye, pero me gusta Pero ninguna como yo Amo Amo y siento que Igual A mí me gusta mucho como Que tengan el 21 El 21, sí Es que es mi número Your number ¿Sabes que a mí me gusta? El 21 Casi lanzó el 21 De hecho De hecho, iba a lanzar el 21 de agosto Para, te tengo que contar algo Iba a salir el canal de YouTube El día de tu cumpleaños Y luego dije No, es que no O sea, y lo cancelé Dije No, no, no Es el día de Bárbara Gracias Yo no voy a sacar un nada ese día Pero yo lo había pensado Porque mi número es el 13 Y ya me venían presionando 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 Por eso sale el 3 Porque el 3 también es como Es mi número O sea, el 13 es de mi papá Qué chido Así que por eso sale El 3 de septiembre Unos dirían que es mala suerte Pero no es cierto No, cero Al contrario Siento que como todas esas cosas De mala suerte Nada más las dijo alguien Que quería que el resto No sepa que es buena suerte Así de Me caes mal Eres de la mala suerte Catonero Ok ¿Tienes otra canción? Bueno, en realidad no Pero No ¿Tienes una canción de la suerte? No Yo tengo una canción de la suerte ¿Cuál? Ponnosla A ver Se las voy a poner No les voy a decir Cómo se llama Les voy a poner un pedacito Caray Ay, qué lindo Qué lindo Sí se siente de la suerte Como ¿Sí? Sí lo Sí Lo entiendo Hay que guardar el like Sí Esta canción O sea Como que me marcó Ahí cuando estaba empezando A trabajar Como que me imaginaba Perfecto Sí, te la voy a pasar Ok Voy a poner musicista Como tú propusiste Así de back Esta también está muy Oigan Sí quiero recomendar Que estoy obsesionada Con una chica Que se llama Jessie Reyes Ok She's so good O sea, es otro nivel No la conocí Es una canción para Roma Que me encanta ¿Es qué? ¿Es mexicana? Es mexicana No, creo que es colombiana Americana Y usa como mucho Como también es muy bilingüe Canta como en inglés y en español Y tiene como unas canciones Buenísimas en español Las canciones buenísimas en inglés O sea, divino Muy bien Me gusta conocer música nueva Me fascina Eh, ¿qué más? A ver, vamos a leer este Perdón, me están llame y llame Llame y llame Hijo, esto no lo voy a hacer A ver Por favor, guardemos el vivo Que sí ¿Cómo aprendiste a meditar? Uf Este ¿Tú cómo aprendiste a meditar? Yo sigo aprendiendo Con Jimena Luna Jimena Luna de Champ Para que la sigan Ya saben que yo la amo Es como mi gurú Mi amiga Mi todo Mi compañera Jimena hace unas meditaciones guiadas Que yo tomo todos los meses con ella De hecho, mañana tengo una Sí Y siempre estoy ahí En el, digamos Conectada en sus meditaciones Ahora son digitales Pero antes eran presenciales Así que Hopefully we'll be back Soon Pero por ahora son Son digitales Y ella hace un tipo de meditación Que te va como guiando En tu imaginación Y me encanta Porque siento que estás como Creando tu realidad ¿Sabes? Y I don't know Como que siento que meditar No tanto tiene que ver con No pensar en nada Sino como que Enfocar El pensamiento en algo ¿Sabes? Ajá Y tener la capacidad como de Cuando las cosas estorban Nada más dejarlas Seguir su camino Tus pensamientos Yo creo que yo La verdad honestamente Honestamente me falta meditar mucho Pero cuando lo he hecho Lo hago con apps Que también pues son como Meditaciones guiadas Meditaciones como para dormir Y así Y pues son bastante Bastante buenas ¿No? Como que listo Me gusta ¿Cuál usaba? Ay ya no me acuerdo De sus nombres Pero bueno Hay muchas ¿La de Hellspace? Esa la tengo La tengo Pero no la he usado A mí me gusta mucho Hellspace Hay unas preguntas Aquí picantes A ver Ah este está bueno Como si hubiéramos Intercambiado personajes Wow Que O sea alguien pregunta Como como hubiera sido todo Si hubiéramos Si yo hubiera interpretado A Julián Y tú a Valentina Ah vale Wow Que loco No me imagino Honestamente No yo tampoco No O sea como que siento que O sea yo siento que yo Tienen mucho de vosotras Si exacto O sea yo Yo Bárbara necesitaba A Valentina Como Mi novia Si Todas necesitamos una Valentina como novia Si 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 O una Julián Ok ¿Qué más? Eh O sea de verdad Ustedes no tienen vergüenza De nada eh O sea las cosas que mandan No espérate Esta Me encanta Pero si hay que responderla Dale dale Yo digo que si Nos queda bien poquito Entonces vamos a responder Estas que son candentes Candentes Dale dale Luego nos vamos a hacer Dice Se prendieron en algunas de sus escenas Fuertes como en la ducha Y la verdad La verdad La verdad Es que Es como que La verdad Todo lo contrario Pero ojo Ojo No por No por nosotras O sea por la situación Es muy complicado Prenderte como actor Cuando estás trabajando Con alguien Creo que esto esté bien claro Porque está bueno saber Que siempre hay mucho respeto Cuando uno está trabajando Con alguien Además de que te está viendo Mucha gente Y todos entendemos Que es parte de nuestra chamba Y nunca Como que Bueno por lo menos Yo nunca Trabajaría de esa manera Y además está difícil O sea hay mucha Tanta gente Dando direcciones Diciendo que hacer Como tal Que te mueve la ropa Alguien se mete Detrás de ese Como está bueno Muchas cosas Siento que para la gente Que no sabe Como saber Que no estamos solas ahí O sea hay 15 personas Literal por lo menos Y eso porque sacan A mucha gente El set para que estemos Lo más solas posible Porque ya es una situación Como muy privada Y pues Uno no quiere estar Enseñando además Pero Pero hay tanta gente Y estás tan concentrado En lo que tienes que hacer Y a la devoción Es como una devoción Y luego lo que tienes que decir Por el personaje Lo que tienes que decir Lo que esté Sí Que esté conectado Y luego hace una vez Que hubo un momento Súper awkward Con el director Que nada más Como que él Quería que lo hicieras De una manera Y ¿Te acuerdas? Tuvimos una escena Muy incómoda Y yo te dije Como Tranquilo Hagamos lo nuestro ¿Te acuerdas? Ay ¿Sabes con quién? Sí Sí sé con quién Sí Y fue una de esas escenas ¿Sabes cuál fue? ¿Sabes qué escena fue? Para mí Ahora que estoy pensando La que nos sacamos La ropa Esa Yo creo que antes De la ducha Sí Sí, sí, sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo ¿Ya te acordaste? Sí, es bien difícil O sea Sí Lo hicimos muy bien Porque nos apoyamos Mucho mutuamente Para como que esos momentos Fueran Y había muchos nervios También Bueno, de mi parte Es como contar esa historia Bien Y de Que Se viera real Pero se viera respetuoso Pero Sí Igual la verdad Es que tampoco Me costó mucho hacerlo O sea Eres muy chula Pues O sea, no es difícil No, pues A mí sí Yo sí me puse muy nerviosa Con Maka O sea Y él no Se pondría tan nerviosa Neta No es verdad O sea Bueno, yo también Estaba súper nerviosa Porque You want to be like The best version of yourself También Y como todo O sea Como actor Quieres ponerlo más bonito Sí Para que el otro Este cómodo Y se sienta chido Ok, ¿qué más?